Con el ingeniero Ferrares, intendente de Avellaneda, para que nos explique esta importantísima inversión de una de las más importantes operadoras de puertos en el mundo y que hoy inaugura la tercera o la cuarta grúa esa, ¿cómo se llama esa grúa rara que tienen ahí atrás? Pórtico, la cuarta grúa que se inaugura. Mirá vos, mirá lo que es. Bueno, buenos días compañera Presidenta, un gusto nuevamente hablar con usted. Bueno, hoy para mí es un día especial, hoy cumplo tres años como intendente. Feliz cumpleaños. Y estaba repasando, gracias, muy amable, y estábamos repasando cuáles son las prioridades que habíamos determinado en estos años y una de las primeras cuestiones que interpretamos de la gestión fue la alianza muy firme que tenemos que hacer con la industria. Y en estos tres años has construido en Avellaneda cuando se habla de que hay falta de inversión privada y esta ahora es una de las inversiones privadas muy fuertes, se han construido en nuestra ciudad 250.000 metros cuadrados de nuevas industrias. O sea, que imagínese 25 hectáreas todas juntitas construidas y eso habla del proyecto, ¿no? Habla de lo importante de la inversión privada. Cuando algunos hablan que hablamos de relatar el relato, justamente estas cuestiones concretas de relatos son estas. Y hoy estamos trabajando, me acompaña el secretario de Transporte, Alejandro Ramos, donde trabajamos con el tema de transporte ferroviario, en seguir reactivando un ramal importante para Avellaneda que tiene que ver con el tren del Este. Trabajamos con el grupo económico, el grupo que opera este puerto, en la relocalización de Villa Inflamable, 1.500 familias en un previo que vamos a permutar con esta empresa para seguir desarrollando. Y un sueño que tenemos a partir también de tener en Avellaneda, la Universidad de Avellaneda, que usted la ha inaugurado el año pasado. Vamos a hacer una escuela secundaria técnica que la van a construir las empresas de Avellaneda para formar técnicos, para seguir abasteciendo este desarrollo industrial importante. Así que, gracias por todas las condiciones. Y yo ahora para que le explique justamente la inversión que ha hecho esta empresa, los objetivos de esta empresa, le voy a pasar con el CEO del grupo, el ingeniero Roberto Negro. Adelante. Muy buenos días, señora Presidenta. Un gusto enorme hablar con usted y que haya tenido la deferencia de comunicarle con nosotros. Bueno, hoy estamos inaugurando una nueva grúa muy importante para abastecer el comercio exterior argentino. Pero esta historia empezó hace ya varios años. Hace cuatro años empezamos a pensar cómo modernizar las instalaciones. Y trabajamos muy profundamente con la provincia en conjunto, que nos dio el marco adecuado para invertir y para poder modernizar y poner este puerto en el primer orden mundial. Cosa que nos tiene que orgullecer como argentinos. Empresas extranjeras que estén invirtiendo, para que tengan una idea, la inversión es de 150 millones de dólares, de los cuales 100 millones... ¿690 millones de pesos? Sí, exactamente. De los cuales ya hay un 75% completado y el 25% restante se completa en los próximos seis meses. Y esto va a dotar a nuestra terminal para la atención de los barcos que se están llegando a Argentina en los próximos años, que son sinceramente muy grandes, de mucha capacidad, y vamos a tener el potencial para poder atenderlos correctamente. Bueno, le quería agradecer, señor Negro, en realidad la confianza de esta importantísima empresa a nivel internacional en la Argentina, porque en definitiva invertir esto y además la ampliación de los muelles, esta es la tercera grúa, falta la otra grúa. Han hecho una inversión muy importante que lo convierte en el segundo puerto luego del puerto de Buenos Aires, aquí en Argentina, y un primer operador a nivel nacional, una empresa muy importante, y agradecemos fundamentalmente la confianza en la Argentina. Ellos están despachando actualmente, de acuerdo a los números, un tercio de todos los contenedores de la República Argentina desde allí, desde Avellaneda. Mire, Moreno, cómo lo miro, vieron los que dicen que no sacamos, ni venimos, ni nada. Bueno, nada, exportaciones e importaciones en la República Argentina, y les agradecemos sinceramente la confianza. Felicitamos también la articulación que el ingeniero Ferraresi, junto con el sector de industria, la ministra Débora Giorgi, también han logrado hacer con las universidades para poder realmente lograr que Avellaneda vuelva a hacer lo que fue y está en marcha para lograr lo que es un nuevo polo industrial. Uno de los lugares más arrasados por las políticas de desindustrialización precisamente fue el partido de Avellaneda. Y la verdad que hoy no se le orgullece escuchar a su intendente la cantidad de metros cuadrados de nuevas fábricas, de nuevas industrias. Así que felicitaciones a Avellaneda, felicitaciones a Ferraresi, y felicitaciones también a la empresa por confiar en la Argentina. Muchas gracias. Impresionante la grúa. Gracias. Gracias.